¿Qué tal amigos y suscriptores de mi canal? Bueno, como podrán ver aquí con un nuevo video de cómo les voy a mostrar en un video short que hice anteriormente el repelente, ¿no es cierto?, de citronela. Aquí les voy a dar algunos consejos y algunos tips. Para aquellos que puedan conseguir el aceite esencial, mucho mejor. Porque, por ejemplo, he visto yo en YouTube que han hecho repelentes naturales con variadas plantas. Una de ellas es esta, que seguramente la conocen, la citronela. Es muy usada como repelente de insectos de nuestro jardín y para nosotros, para uso propio también, para los zancudos, las moscas y los mosquitos. No es la única planta. Tenemos el limón, el romero, el alcanfor también, que es muy, muy recomendado por su olor y sabor amargo. En próximos videos voy a mostrar también cómo hacer un repelente y cómo también se usa para el cabello. Y el eucalipus. Lo que tengo aquí, por ejemplo, que hice yo, este repelente, fue macerado de clavo de olor en alcohol y cáscara de limón. Mezclé partes iguales de los dos con partes iguales de vinagre, alcohol y agua. Les puedo decir que a mí, por lo menos, no me funcionó este repelente que muchos, muchos videos hay en YouTube. Sí me funcionó el que hice anteriormente con espadol y este que pude conseguir el aceite esencial de citronela. Si bien hay un montón de videos en YouTube de cómo hacer repelentes naturales con cualquiera de estas plantas, puede ser con lavanda, con canela, puede ser también con ajo, el alcohol de ajo, que, bueno, yo a eso lo recomendaría para, como un ambientador. Si, por ejemplo, se van de camping o tienen en su hogar el problema de los mosquitos, pueden pulverizar el alcohol de ajo. Todo lo que tienen que hacer es licuarlo con alcohol y agua, guardarlo en un frasco de vidrio. Siempre tiene que ser un frasco de vidrio para que se conserve lo más tiempo posible y con eso van a ir pulverizando. Como les decía yo, este preparado no me funcionó, pero sí conozco a una persona que le ha gustado y sí le ha funcionado. Creo que depende del tipo de piel de cada uno y obviamente del metabolismo. El tema, como quería mencionarle, y este es un consejo, un tip, es que para aquellos que preparen un repelente con esta planta o con el romero, o con lavanda, o con cualquier otra planta, si no le agregan conservantes como la vitamina E o la vitamina D, no tiene ningún sentido porque no le va a durar mucho tiempo. Videos en YouTube, por ejemplo, lo han hecho, como dije, en infusión, en decopción, en licuado, en macerado en frío con alcohol y agua, lo pulverizan sobre el cuerpo y tiene una duración aproximada de dos horas, nada más. Y ese preparado base, a medida que pasan los días, va perdiendo sus propiedades. ¿Por qué pasa esto? Porque no contiene conservantes. ¿Qué ciclo contiene? Los repelentes de los fabricantes, los repelentes industriales. Pero tenemos la desventaja que contiene químicos y eso no es bueno para nosotros. Entonces, como tip, como consejo, es que si no pueden conseguir los aceites esenciales, traten de conseguir algún conservante vitamínico para preparar un repelente con cualquiera de las plantas que ustedes deseen. Sin ese conservante, no tendría sentido prepararlo porque, como bien les dije, le va a durar muy poco tiempo. Es limitado. Si no, tendrían que preparar según el uso que le vayan a dar. Espero que les haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos y suscríbete.